¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a hacer un pequeño pack opening de 5 sobres de 100k. Vamos a ir con todo el partner, vamos a ir a fuego. Recordad que tenemos a los 3 toti de delanteros, a Neymar, a Messi y a Cristiano por ahí flotando en el ambiente. Y quiero que se venga uno, quiero que se venga uno. Espero que os reventéis con muchos likes porque ya os digo que cuesta pasta la mierda esta de los FIFA Points. Así que nada, vamos a empezar y vamos a ver si nos sale algo decente. Venga, va, confiemos más, por favor, va, va. Dios, con tu puta madre, Terry. Bueno, empezamos de pena, empezamos de pena, vale, empezamos con John Terry, Leno y Ter Stegen 2x3 de Sida, madre mía, bueno, nada, aprovechadlo como podéis ver. O sea, el ébola, ¿eh? Así que hacemos la clásica de venta rápida de todo y vamos a por el segundo. Vamos a por el segundo, vamos a joder otros 2.000 FIFA Points maravillosos. Y venga, va, a ver si sale algo decente. Ojo, otra vez Casillas, pero... Mira, jugué en FUTDRAFT que no sé si lo habréis visto ya o si lo vais a ver después, pero es que el único que me salió decente fue Casillas, o sea que... Echaroslo a la cara, ¿eh? Bueno, 4.84, vale, sí, tenemos a Tzeko, Tio Kyovinco, bueno, vale. Pones un Kaka aquí de mierda. ¿Qué hago yo con esto, tío? O sea, ¿qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con esto, hombre? Yabianee, bueno, es igual si se vende por el ritmo para los cerdos, pero... Es que... ¿Qué hago yo con esto, hombre? En serio, ¿qué hago yo con esto? Horrible, ¿eh? Venga, va, vamos a por otro. Venga, va. Vamos, por favor, vamos, por favor, por favor, que salga algo decente. Bueno, Matuidi, Blaise Matuidi. Madre mía, Marco Rojo, Carvalho, madre mía, chaval, madre mía. Horribles, ¿eh? O sea, horribles, horribles, ni un if, ni nada, tío. Vaya basura, tío. Vaya puta basura, tío, en serio. Bueno, ya lo estoy viendo. El Pogba falso. Ay, bueno, nada. Vamos a por el penúltimo, chicos. Bueno, vamos allá, venga. Venga, joder, venga, joder. Bueno, 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 se vino de Bruin, se vino de Bruin. Podía haber sido peor, podía haber sido peor. 86 de media de Bruin. Leno otra vez. Mascherano, Thiago. Y luego ya, pues, todo lo que viene siendo, desde Ébola, pasando por Sida, un poco de puta basura, todo. Y ya va, ¿no? Así que eso ya lo guardamos y esto nos lo crujemos todo. Bueno, nada. Pues vamos a por el último, chicos. Espero que os reventéis a likes este vídeo, por favor. Que si sois nuevos, os suscribáis y que me dejéis ahí muchos comentarios de ánimo porque se tiene toda la basura, tío. Madre mía. Miranda. Miranda, bueno. Miranda, David Nismert, de Jacques Ramsey. Pues nada, chavales, ya lo veis. Lo que llegué, gastar 10.000 FIFA Points y que te salga, pues, esta puta basura. Así que nada, chicos, lo dicho. Like, suscribiros, comentad abajo si os salió a vosotros algún toto y a ver si os salió, pues, algo interesante o algo en los sobres de 100k. O algo en general porque tengo más mala suerte que suertín en esto de los sobres. Y nada, chicos, como siempre, a fuego adelante y adelante. Un abrazo a todos. Vamos para aguajes. Chao. No! ¡Ah! 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 ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Guaje, guaje, guaje, guaje! ¿Cómo es, tío? ¡Guaje, guaje, guaje, guaje! ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio, reventando el campo Fieles en el Molinón All in, all in Siente la eterna pasión Me juego al Sporting, me la suda si me falta Dios ¡Guaje, guaje, guaje, guaje! ¿Cómo es, tío? ¡Guaje, guaje, guaje! ¡Sí, sí, 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 sí Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti, amigo Eterno preciado ¡Guaje, guaje, guaje! ¡Guaje, guaje! ¡Guaje, guaje!